hola bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz muchísimas gracias a todos estoy contento y feliz porque por fin las cosas salen como dios manda señoras y señores muchas gracias bueno señoras y señores aquí está voy a dejar la caja ya sabéis que es una caja tipo estuche o sarcófago o cofre o llamarla como queráis el caso es que Orom de las gemas de búlgari está aquí y efectivamente toca lo que toca y además toca echársela porque porque tengo que tengo yo que irme a hacer cositas ahora después de esta grabación y ya me voy a ir pasado estarme quieto porque voy a ir además pasadísimo de Orom bueno pues señoras y señores una fragancia que supera de largo las 10 horas y que vais a tener más de dos metros de estela de proyección durante aproximadamente unas tres horas o sea esto no nos lo va a quitar nadie y no es que sea generoso porque sabéis que siempre estoy recortadísimo con el tema de las estelas las proyecciones y tal que siempre recortó 45 20 minutos según secado aquí tenemos un secado que es súper lento y que así que nos va bueno consideraciones con respecto a la caja y viene la aproximación ahí ya estáis viendo la caja completamente rígida que es lo que he dicho antes tipo pues pues eso el sarcófago estuche llamarlo como quieras el caso es que dentro viene esta pedazo de botella que te mueres que pesa muchísimo además ya lo he dicho en otras gemas o en otras gemas bueno en fin que ya vendrán otras el caso el caso es que en oro pesa muchísimo tenemos aquí pues lo típico en los tapones que es el color distintivo no hay nada más que indique el nombre salvo el tapón en la coloración del tapón y que aquí pues pone vulgar y punto pelota se acabó un vaporizador que va y voy a empezar solamente una vez porque no es cuestión de estar aquí gastando gastando y menos estas cosas que valen carísimas un vaporizador que es un espectáculo o sea la matrícula de honor no ya estamos a otro nivel superior pero lo hemos pasado y rebasado señoras y señores las notas son muy muy sencillas a pesar de que podamos o que pueda parecer que vaya bien declaradas un montón vienen tres notas que es en la salida en el corazón y en el fondo tan sencillas como la vainilla en la salida el benjui en el corazón y en el fondo madera de out out bueno pues vainilla que es deliciosa no lo siguiente que además está acompañada por supuesto de cítricos que sí que sí que los lleva pero que realmente no os penséis tampoco que es un vainillazo total y absoluto perdonadme si no la subo mucho pero es que de verdad pesa un montón y además es que la botella la tengo llena entonces tampoco hay otros que he dado cuenta de ella pero es que esta la tengo llena entonces no os penséis que es un vainillazo porque no lo es yo al principio me me hizo pensármelo dos veces dije venga tira para adelante y cómprate la nene que tú vales mucho y dije venga con vainilla que nos vamos con búlgar y con vainilla y aquí está a tapón que sigue siendo efectivamente magnético ya está no hay que darle las vueltas es que por su propio peso ya se cae y yo quiero tener sustos que alguna vez que otra se me ha ido un tapón al suelo por estar ahí tonteando tonteando se me ha ido al suelo bueno eso con respecto a la vainilla de verdad vuelvo a insistir porque es muy importante no penséis que va cargado de vainilla porque no y luego el incienso de oliva nun es es que aquí nos encontramos con algo muy curioso y que sí que tiene toques de incienso pero son sutiles y ultra cremoso está ambarado no es lo siguiente o sea no os penséis que vais a tener esto una fragancia hiper refinada muy refinada sí que huele a incienso pero refinadísimo y vuelvo a repetir cremoso esto de que si lo puedes coger con un cuchillo y lo untas en una en una de esto de pan en una tostada de pan lo podrías hacer y te lo podrías comer de verdad porque está endulzadísimo por la vainilla por supuesto no pero es que está cremoso que te mueres es un incienso que cremosísimo y luego en la transición porque esto ya he dicho dura más de 10 horas esto es ya el estudio la habitación y donde te lo eches hasta el día siguiente que te huele porque cae en fibra y evidentemente te aguanta un montonazo y lo vais a disfrutar muchísimo de verdad es que la vais a disfrutar a muerte a otro nivel de verdad es otra es impresionante la calidad que tiene esta fragancia bueno las gemas normalmente son todas de mucha calidad pero de verdad que es mucho de uso goce y disfrute aquí el elud el out lo vais a disfrutar también un montón una barbaridad volvemos a tener un out out refinadísimo muy muy refinado no tenemos algo que sea brutal ni bestial todo lo contrario es tan como deben de estar los outs de verdad vale no él el intentar demostrar que algo es hiper mega animalico y que puede oler a esta blue super fecal vale no las cosas bien hechas y de calidad no tienen por qué oler a esto vale esto es algo que también la gente y los propios fabricantes se equivocan bulgaria y en esto no está equivocado lo hace muy bien y utiliza una madera que debe de oler a madera con sus peculiaridades pero sin ser avasallantemente fecal y esto está trabajado como bizarro ahí es nada lo que he dicho cumplidos vais a tener esto os lo garantizo y momentos donde utilizarla pues cuando os dé la gana la verdad esto juega en todos los campos le da exactamente igual si es por la mañana por la tarde por la noche primavera verano otoño invierno esto es así que se luciría muchísimo más en por supuesto en invierno sí pero que te lo puedes poner exactamente igual porque además no es embriagadora no es no es atosigante es es densa tiene cuerpo pero es confortable no es lo típico de que es densa tiene cuerpo y la aguantas un rato y luego hay momentos que dices uy dios mío me pasa echándome no con esta no de acuerdo pero además es muy monstruito ojo cuidado porque es muy monstruito no le estoy denominando best beast mode ni nada de esto pero es muy monstruito así que ojo cuidado también pero la encuentro plenamente versátil o sea para cuando os dé la real gana en la noche ocasiones especiales actos benéficos los oscars de esto señoras y señores a triunfar como la coca-cola porque además se nota que llegas tiene prestancia y como tienes tele proyección ahí zumbando a lo bestia pues está donde tiene que estar y ya está sitios cerrados oficinas y tal pues a lo mejor me lo pensaría muy hombre no si vais a sitios cerrados yo lo que pasa que ahora es lo que tengo lo tengo pues para salir fuera no voy a estar dentro de ningún sitio entonces me da igual echarme 400 atomizaciones bueno no me da igual porque si no termino con la botella y no puede ser pero lo digo en serio que si el sitio cerrado medir las atomizaciones no os paséis de vueltas porque es potente vale dicho todo esto esté la proyección versatilidad es dios mío de mi vida es que estoy lanzadísimo es que qué cosa más bonita no sé cómo hacerme la fotografía no sé si ponerme la silla asado es que como no se ve el tapón y aquí solamente se reconocen por el tapón de toda la potencia son iguales bueno que yo no tengo nada más que decir es algo que es para disfrutarla que la gocéis que de verdad mirar lo que os digo la vainilla que lleva es brutal el incienso cremoso es la repanocha y el hud me gusta mucho porque me recuerda a un hud que hay en una botella que se llama bizarro señoras y señores me despido ya diciendo una cosita muy bonita en alemán que es a los videos son